Hola y bienvenidos a TP Resurrection, el canal de tecnología con más humor de todo YouTube. Hoy les voy a mostrar las peores marcas que pueden comprar en su vida al momento de elegir un nuevo celular. Y ya sé que más de uno me puede decir, oye TP, ¿y por qué nos hablas de peores marcas si tú has dicho que la marca es lo que menos importa? Así me muero haciendo esa voz. Pues bueno, porque hay marcas que realmente se dedican a fabricar basura, en serio, todo lo que hacen es más malo que una canción de Maluma, ¿qué mierda? Si eres nuevo por aquí, suscríbete que este es un canal de tecnología bien diferente a los demás, papá. Si eres nuevo en este canal, te invito a que veas el video que he hecho previamente de cómo diferenciar un teléfono bueno de uno malo, bueno, en realidad he hecho dos. Míralos porque ahí te cuento detalles que son realmente decisivos al momento de comprar un teléfono más allá de la marca de este. Digo esto porque el promedio de personas, la mayoría de usuarios se fijan principalmente en la marca y bueno, en poquito más. Y como he dicho en esos dos videos, la marca a veces es lo que menos importa, pero hay casos en los que, bueno, hay marcas que sinceramente nunca compraría. Pero es por lo mismo, porque la mayoría, si no todos sus equipos, tienen unas especificaciones que dan más pena que la rosa de Guadalupe. Quiero que tengan presente eso que les dije anteriormente, que aparte de la marca deben fijarse en las especificaciones, en el procesador, en la pantalla, en los materiales de fabricación. Y bueno, digo esto porque puede que algunas de las marcas que voy a mencionar a continuación tengan uno que otro celular medio decente. Pero aquí vamos a juzgarla respecto a la cantidad de modelos basura que tengan. Vamos con los dispositivos de Mobic o algo así, se llama esta marca de mierda. Estas cosas las venden al por mayor aquí en Colombia y aún hay gente que las compra. Son dispositivos que tienen unos procesadores de cartón, procesadores que son más malos que los Mediatek incluso, y no estoy exagerando. Una fabricación en plástico del barato y un diseño más feo que mi cara. Es que en serio, realmente esto es una porquería, no puedo creer cómo hay gente que compra estos teléfonos. Sí, es verdad que son baratos, son muy baratos. Pero es que aunque los regalaran no justificaría la tremenda basura que son. Pantallas que no llegan ni siquiera al 720p, táctiles asquerosos y bueno, básicamente equipos que después de un año no sirven para un carajo, si es que llegan al año. Así que esta cosa descartada totalmente, la calidad de la fabricación y todo es una basura. Vamos con la siguiente marca de mierda, por favor. Los teléfonos de esta marca son tan malos que no sirven ni siquiera para atorar la puerta. Es que niña de pizapapel les deben servir estas porquerías. Al igual que la anterior, esta marca es tan mala que ni siquiera aparece en Kimogil. Y es que al parecer esta marca es prima hermana de la que vimos en el puesto anterior porque son prácticamente la misma basura. Dispositivos fabricados enteramente en plástico del barato y cutre reciclado que les regalaron en una fábrica de botellas de gaseosa. Procesadores que no pueden ni con el Facebook Live y cámaras que parecen webcam de café internet. Al igual que los anteriores estos son equipos muy baratos pero con especificaciones como estas hasta regalado es caro. Así que si te querías comprar un celular nuevo que no sea uno de estos. Bueno, tú eres libre de hacer con tu dinero lo que quieras. Eso sí, luego no estés llorando de que se te explotó la pendejada esa o algo por el estilo. Antes de seguir con las demás marcas voy a parar aquí un momento y a decirles algo. Realmente hay tantas marcas malas que si me pusiera a explicarlas una por una podríamos hacer tranquilamente una serie de 45 videos. Pero como esa no es mi intención voy a proceder a mostrarles simplemente los nombres de las empresas y un teléfono y ya está. ¿Por qué? Pues porque todas coinciden en lo mismo. En tener una calidad de fabricación del ojete, estas cosas se desarman solas. En tener una potencia que no alcanza ni para correr el Free Fire y en ser más feos que el carajo. Así que vamos a hablar de estas pendejadas rápidamente para terminar este video de una vez. Ya mencioné a Mavic, a Amgo y ahora siguen las otras marcas que son igual de malas. Y que prácticamente todos sus dispositivos parecen salidos del mercado. Gracias. Son demasiadas. Por cierto, si quieres saber lo que yo pienso de los móviles chinos por aquí te dejo este video donde he hablado de ese tema. Realmente creo que es más fácil y más rápido si les digo qué teléfonos valen la pena que qué teléfonos no. Porque hay muchísimos que no valen la pena. Así que próximamente voy a hacer una parte 2 de teléfonos que vale la pena comprar respecto a su relación calidad-precio. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Y ya saben qué teléfonos no comprarse ni por el carajo. Los invito a que vean los videos que hice anteriormente porque en serio hay mucha información allí que les puede servir. Les quedan por aquí arribita en una tarjeta. Y bueno, un gran saludo para todas estas personas que me siguen en Instagram. Si quieres ser saludado en un próximo video simplemente debes seguirme allí. Y estar pendiente a cuando publiquen la pestaña comunidad que voy a enviar saludos. Nos vemos luego y ojalá no les regalen una de estas porquerías de Navidad. Por aquí te dejo esos otros dos videos para que los veas más rápido de lo que me cae el hate por este video.